¡Ay! ¡Qué guato, Peguita! Así van las rimas desde Zaragoza a Ciudad Si yo digo bombo, tú dices clap, bombo, clap, bombo, clap Si yo digo bombo, tú dices clap, bombo, clap, bombo, clap Si yo digo bombo, tú dices clap, bombo, clap, bombo Si yo digo bombo, tú dices clap, bombo, clap, bombo, clap, bombo, clap Hablo de estar a la vez en miles de hogares, hablo de aglomerar al respetable Hablo de ponerme hasta el culo en bares, profesionales, iniguales, modestia aparte No busques inexistentes, sinónimo, no hay Vs, dobles, no uses en vano su nombre Con la masa gris vagando por lares, inhóspitos, te espisaron luna y cráteres, mago Vís o no, sí 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 o no Pues claro que sí, co, un micro afino, lanzo este guiño, porque sé que lo domino Soy el crack, cual de chulo camino, bajo un frac, que bajo un anorak, desde el camerino Si no te gusta, cambia de track, con cariño, no busquéis la guerra contra Irak Contra el destino, sobre un Cadillac, como ritmo, sin destino, en plan clandestino He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared Estoy delante de un micrófono, que vale casi un kilo, pues llevo siete años ya trayendo el estilo Represento, represento, soy pastor del dios hip hop, ni rock, ni pop, pijo, fijo, rap solo Tabaco rubio y botellas de licor, es condición sine qua non, posum secuor Ejecutando la mierda que peor huele en España, mi tribu pilla botellas y me acompaña Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo, y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo Con mis maquetas tuve el control, los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol Puse mis firmas en el barrio Jesús, desde la puerta del colegio hasta la parada del bus ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!